Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan, saludo al licenciado Jorge Robleda Moguel, presidente de la Federación Micana de Golf, al ingeniero Fernando Levenmeyer, presidente de la Asociación de Golf del Valle de México, a los presidentes de los tres clubes anfitriones y con ellos a todos los miembros del presidio. Quiero empezar por agradecer a todos aquellos que hicieron posible que esta copa se haga realidad. A los clubes anfitriones, primero, por el apoyo a la Asociación del Valle de México y a la Federación Mexicana y a nuestro comité, por facilitarnos sus campos. Le reitero el agradecimiento, por favor, a todos sus socios por el esfuerzo de habernos prestado sus campos. A la Asociación de Golf del Valle de México, una asociación emblemática para la Federación Mexicana y para el Comité Nacional Infantil Jovenil por la organización, el entusiasmo, la colaboración con nuestro comité para que esto saliera en todos sentidos y fuera posible. A nuestros patrocinadores, a Unifin, sin duda, ya lo comentamos, Rodrigo. Muchas gracias en nombre, no solamente de Federación ni de CNIJ, sino de todos los papás y todos y todas las niñas que sin su apoyo sería muy difícil y más en estos tiempos. Y agradecerles también que en estos momentos tan difíciles para todo el país hayan reiterado su apoyo para esta nueva temporada. Muchas gracias. Gracias a las mamás y a todas las familias que sin ustedes no tendríamos los jóvenes jugando en este y todos nuestros torneos. Gracias por creer en nosotros, por creer en que estamos llevando toda la responsabilidad de los protocolos de sanidad y todo lo correspondiente para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.